El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 24 a 30 En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Esta santa palabra nos muestra algo que sucede con frecuencia. Tú estás bregando a hacer bien las cosas, estás llevando bien tu hogar, la educación de tus hijos, tu trabajo, pero no falta el cizañero, ¿verdad? Aquel que entonces, solapadamente, va sembrando el mal, y te hace quedar mal, y te daña las cosas, y tú organizas y él, socarrónamente, desorganiza. Pues, ¿qué tienes que hacer? Ser fuerte, tener paciencia. Decía santo Tomás, más fuerza requiere la paciencia que el dañar, que el destruir. Por eso entonces, pidamos al Señor la fuerza de estar firmes y fuertes frente a la cizaña. En primer lugar, que sepamos que el mal nos quiere quitar la palabra de Dios, nos quiere dañar lo que estemos haciendo, y a través de la tentación nos va corroyendo la belleza que estamos construyendo. Señor, que sepamos entonces reconocer el mal, combatirlo, sin odios, sin iras, pero sí con interés y con mucha paz en el corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.